Bueno, lo habíamos anticipado, el sábado va a estar actuando el coro universitario en el Aula Magna y para eso estamos con Arturo de Felice y Mónica Pugliese. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola. Bueno, ¿cómo se preparan? Bueno, ahí estamos. Es el concierto de fin de año, el cierre de este año, que ha sido muy bueno, muy productivo, el 2018 para el coro. Así que, bueno, ahí estamos. ¿Cuántos años ya, Arturo, dirigiendo el coro? Yo, con el coro, esta es la décima temporada. Estoy desde el 2009, mediados del 2009. ¿Muchos años? Sí, sí, sí. Muchos años. Y contanos, Mónica, bueno, ¿cuál es tu función dentro del coro? Yo soy simplemente otra integrante del coro. Feliz integrante porque realmente he cantado muchos coros desde que era chiquita. Y tener un director como Arturo, que realmente es un músico excepcional. Él es muy modesto y no va a decir que es muy bueno. Te lo digo yo, hay un arreglador excepcional, tiene unos arreglos. Claro, porque eso también es muy importante en el director. Porque puede ser buen director, pero si no es buen arreglador y no le da su toque personal, la obra sale como muy igual a otras, ¿no? Exactamente. Y el repertorio, que es muy lindo. Sí. ¿Y cómo te sentís vos, integrando el coro? Yo feliz, feliz de cantar en el coro. ¿Cuántos son, más o menos? Y seremos 20, sí, 20 integrantes. 20 integrantes que hay que acomodar las voces. Sí, sí. Hay que jugar un poco también con el que más se anima. ¿Cómo es ese trabajo? Claro, con el que más se anima y con el que menos se anima también para ir dándole protagonismo y seguridad. El coro de por sí es un lugar que otorga mucha seguridad al cantante, al que le gusta cantar, pero que tiene cierta vergüenza o temor a cantar solo. El coro siempre te rodea de gente amiga que te está conteniendo y cubriendo. Así que en ese sentido es muy lindo pensar en ese tipo de... ¿Cómo haces la selección de obras? Porque digo, en 10 años es como que debe llegar un momento que decís, ¿qué preparo ahora? Bueno, en principio el coro, a pesar de que está abierto, hemos hecho el repertorio del tipo tradicional de los coros, ya sea lo que se llama genéricamente la música clásica, ¿no? En realidad es más... Es solo un movimiento, un estilo, pero se lo engloba todo en música clásica. A pesar de que hemos hecho algunas cosas de eso, especialmente para las presentaciones de Semana Santa, ahí hacemos un poco más de música religiosa, pero siempre se ha volcado hacia lo popular, especialmente lo nacional y latinoamericano. Entonces, allí hay arreglos, muchos arreglos, de arregladores argentinos y latinoamericanos, pero también aparece la necesidad de hacer otras canciones que no están arregladas. Y ahí te toca. Entonces, hay que ponerse arregladas. Entonces, elegimos alguna temática. Sí. ¿Y los alumnos te van los coreutas, te van diciendo, ay, profe, nos gustaría tal tema o no? ¿Son muy obedientes a lo que vos proponés? Son bastante obedientes, sí. No, en general yo hago una propuesta... Ahora estamos con obras, con presentaciones más de tipo integral, digamos, o... Sí, es un concierto, por ejemplo, el de este año fue... El trabajo de este año fue todo con Violeta Parra. Ah, canciones de ella. Qué lindo. El anterior fueron canciones que se relacionaban con la temática del trabajo. Ay, qué bueno, darle una mirada. Claro, claro. Algo que los vaya uniendo a los temas. Sí, sí. Que no sean separados, un término, un tema arranca otro, que tengan como un hilo conductor. Y nos gustó, al público también le ha gustado, entonces continuamos con eso. También los unimos y lo ganamos con algunos poemas que tienen que ver. Así que, en ese sentido es como que se hace más fácil la selección, porque uno elige el tema y a partir de allí a trabajar, digamos. Qué bueno. Bueno, contanos, Mónica, cuándo va a ser la presentación. El sábado primero de diciembre a las 20.30 en el Aula Magna, con entrada libre y gratuita. Ah, muy bien. Vamos a hacer, bueno, como dijo Arturo, parte del repertorio de Violeta Parra y otras canciones. ¿Te sorprendiste con las partituras de Violeta Parra? Ya las conocía, pero me gustan mucho, porque las hacemos de una manera muy, muy linda. Ah, qué bueno. Los arreglos son muy buenos y la verdad que son unas canciones preciosas, que no pasan de moda, digamos. Claro, claro, que son, ya digamos que Violeta Parra son clásicos muchos de los temas. Totalmente, sí. Por ahí hay algunos temas que no se conocen tanto. Están los más populares, seguramente quienes vayan a disfrutar del concierto van a sorprenderse con algunos nuevos temas. Chicos, yo les agradezco la visita y reiteramos, si te parece, la invitación. Bueno, sábado primero de diciembre, 20.30 horas en el Aula Magna del Rectorado de la UNICEN, Pinto y Chacabuco. El Coro Universitario cierra su año con todo lo que hizo durante el año, especialmente Violeta Parra, y la entrada es libre y gratuita. Muy bien, vayan porque la verdad, yo que los he visto, Arturo, y te he tenido ahí en Chapó, la verdad es un lujo. Si ustedes quieren para una fiesta darle un toque diferente, bueno, la verdad que el coro son maravillosos, chicos. Felicitaciones. Muchas gracias. Queda hecha entonces la invitación, atención, la presentación, el sábado actuará el coro universitario en el Aula Magna.